Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a un video más Bienvenidos amigos al hermoso país del Ecuador Estoy sumamente emocionado porque es un país más el que estamos visitando en esta oportunidad Y en este video como ya vieron en el título vamos a descubrir que tanto saben los ecuatorianos sobre Guatemala Así que amigos quédense hasta el final de este video porque va a estar muy interesante Les explico rápidamente la dinámica Yo les voy a mostrar algunas imágenes a los hermanos ecuatorianos Y a ver si ellos tratan de adivinar de que país se trata Realmente les voy a mostrar imágenes sobre Guatemala Y vamos a ver si ellos logran adivinar que tanto saben sobre la cultura guatemalteca Vamos a arrancar desde este lugar, estamos ubicados en la Plaza Grande en el centro histórico del país de Ecuador Nos encontramos con dos amigos, ¿cuál es su nombre? Abraham Bolívar Abraham y tú Víctor Ok, Abraham y Víctor ¿De dónde son ustedes? De Venezuela De Venezuela, ok Les explico la dinámica Yo les voy a mostrar unas imágenes de un país Y a ver si ustedes le tratan de adivinar de que país se trata Les muestro la primera imagen a los dos Más imágenes, yo les voy a ir mostrando ahí más imágenes No, no, no Voy con la siguiente Miren Indonesia Indonesia No, no, no ¿Otra? Está fácil creo, ¿no? Fíjense que muchas personas que les han mostrado imágenes de Guatemala Me han comentado que se parece mucho a México Y yo ahí estoy de acuerdo Creo que México y Guatemala tenemos cosas muy similares Y creo que compartimos también muchas cosas en la historia No, no es México pero está muy cerca de México ¿Les muestro otra? ¿De dónde tú eres? No No, no te puedo decir de dónde estoy porque ya vas a adivinar Esto es un volcán Les voy a dar una pista El país es de Centroamérica Centroamérica Es cultura maya Ya le he dado otra pista Pero algo que hayan escuchado ahí de volcanes O de la cultura maya Guatemala Guatemala, sí, claro Es Guatemala Es Guatemala Algo que sema ahí sobre Guatemala Algo No sé Algún dato que tengan ahí El idioma La moneda No sé ¿Algo que hayan escuchado? Guatemala no pasa para Estados Unidos Sí Somos famosos por el paso a decir Bueno chicos, gracias Y cuando quieran llegar Pues son bienvenidos a Guatemala Bueno amigos Y nosotros seguimos por aquí En las calles del Centro Histórico del Ecuador Y nos encontramos frente a la Iglesia de San Francisco Y nos encontramos por aquí Una linda familia que me van a ayudar en este video Primero, ¿cuál es su nombre? Alex ¿Y tú? Mayra ¿Y el nene? Paul Paul Les muestro la primera imagen Y vamos a ver si ustedes le atinan ¿De qué país se trata? Chuta Yo le pondría Colombia ¿Ustedes son de Ecuador? Sí Ah, ok ¿Colombia? Sí El niño sabe cosas Sí, les digo A mí me pasó lo mismo Cuando le pregunté a varias personas Muchos creían que era México Y pues sí, realmente yo lo que creo es que México y Guatemala tenemos muchas cosas parecidas Y Latinoamérica en general Y Latinoamérica en general Creo que en toda Latinoamérica tenemos muchas similitudes Obviamente cada país tiene lo suyo Cada país tiene cosas que son muy únicas de ese lugar Pero creo que también tenemos muchas cosas muy parecidas Muy, muy parecidas Obviamente cambia todo Por ejemplo, hablamos del mismo idioma pero cambia el acento Tenemos comida parecida pero también cambia O sea, todo cambia Pero sí somos muy, muy parecidos en Latinoamérica en general Ah, ok No es México pero está muy cerca de México Este es un volcán haciendo erupción ¿Es del mismo país? Todo es del mismo país Todo es del mismo país Todas las semillancias son del mismo país ¿Es Guatemala? Es Guatemala, sí Sí, es Guatemala Sí, es Guatemala Es Guatemala Yo soy de Guatemala y pues venimos a grabar un video aquí al Ecuador Para ver qué tanto conoce la gente sobre Guatemala O sea, el idioma se supone que es O sea, digamos que sería el mismo Exacto, el español Se habla también el español ¿Por las imágenes les gustaría ir a Guatemala algún día? O sea, de hecho Ok Pues cuando quieran allá son bienvenidos Y muchas gracias por su ayuda Nosotros seguimos por aquí por las bonitas calles del centro histórico Les voy a mostrar yo unas imágenes de un país Y quiero ver si ustedes adivinan de qué país se trata ¿Cuál es su nombre? Eh, mi nombre es Carlos Roca Carlos ¿Y el de ustedes? Saray 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 ¿Son gemelas? No Oh, parecen Les voy a mostrar la primera imagen A ver si adivinan de qué país se trata ¿Colombia? No, no es Colombia Ya van dos personas que piensan que es Colombia Es que es lo que les digo O sea, en Latinoamérica somos Tenemos muchas cosas muy parecidas Voy a mostrar más imágenes por si no le detienen a esta Vamos a ver otra Les voy a dar la primera pista No es un país de Sudamérica Ya No es Sudamérica ¿Jito? Eh, no, no, no De otro país Y esta es otra Ese es un volcán Les voy a dar una pista para que vayan adivinando por ahí El país está en Centroamérica Me doy por vencida Cerquita 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 de México ¿Y esto? Ese es un país Todas las imágenes son del mismo país Se rinde El país es Guatemala Quería consultarles Algo que sepan ustedes de Guatemala Tal vez el idioma La moneda Cualquier cosa ahí Que se les ocurra Hasta yo tengo entendido que allá La moneda es otra Sí, claro Es otra Exactamente, ya es otra Las culturas son otras también Exacto Es muy parecido Yo llevo dos días aquí en Ecuador Y la cultura es bastante similar Pero sí cambia por ahí la comida Y todo ese tema Como Bolivia más o menos Les cuento un poquito para que sepan La moneda es el Quetzal También es el ave nacional No sabía Pues cuando quieran ir a Guatemala Sabía que era otro país Oye digo, otra moneda Pero no Otra moneda no sabía cuál era Bueno, pues cuando quieran ir a Guatemala Son muy bienvenidos por allá Y muchas gracias por participar en este video Nosotros seguimos por aquí En el Centro Histórico Precisamente en la Plaza Grande Y nos encontramos a dos chicas ahí Que yo sabía que me iban a ayudar Para este video Les explico un poquito ¿Cuál es su nombre primero que nada? Es Daniela Daniela y tú? Gabriel Ok, les explico un poquito La dinámica consiste en que yo les voy a mostrar Cuatro imágenes de un mismo país Y a ver si ustedes adivinan De qué país se trata ¿Sí? Les voy a mostrar por aquí La primera imagen Otra imagen Todas son del mismo país Este es un volcán en erupción En ese país hay muchos volcanes Yo empiezo con las pistas ¿Puede ser México? Estás cerquita Estás muy cerquita Estás muy cerquita ¿El Salvador? No Está en medio entre México y El Salvador Guatemala Es Guatemala Sí, sí Es Guatemala ¿Cómo supiste más o menos? Por las estructuras Los recursos Ah, por los recursos naturales Fíjense, creo que aquí Davis Aquí en la funda En el protector de su teléfono Creo que es el agua datitlano Como que aquí siento Como que se ve aquí el muelle Es lo que alcanzo a ver yo creo Claro, claro ¿Algo que ustedes sepan de Guatemala? No sé La moneda El idioma O cualquier cosa que se les ocurra No, no saben nada Pero sí saben el idioma Supongo que sí Sí latinan Bueno Sí, principalmente es el español Pero Tienen 21 idiomas en Guatemala Es algo que yo Antes no sabía Y de hecho Me impresionó mucho Lo común Que es que las personas Hablen esos idiomas Que hablen idiomas Pues que hablen tantos Es algo que a mí Me impresionó Porque O sea, yo sabía Yo después me enteré Que existían todos esos idiomas Pero No me esperaba Que fuera tan fácil O sea, tan común Encontrar Muchas personas Hablando esos idiomas Eso fue algo que a mí Me impresionó mucho Cuando fui a Guatemala También algo que me impresionó Mucho Fue ver También lo común Y lo fácil Que es encontrar personas Que se vistan Con ropa tradicional Esas dos cosas Me impactaron mucho Porque Realmente es muy Muy común Encontrar Personas que hablen Idiomas mayas Y personas que Todavía Utilicen ropa típica Tradicional Es algo muy muy común Al menos fuera de la capital De Ciudad de Guatemala Es muy común O sea, si por ejemplo Te vas a Titlán A otros lugares Fuera de la capital Es muy fácil Muy muy común Encontrar eso Sí, español Sí, hablamos español también Y muchas gracias Por ayudarme en este video Chicas Y van a salir por ahí Un video Sobre qué tanto saben Las personas en Ecuador Sobre Guatemala Amigos Y nosotros seguimos Por aquí en las calles De Ecuador Y nos encontramos Por aquí en un grupo De chicos muy amigables Y les quiero Explicar un poquito La dinámica Yo les voy a mostrar Imágenes de mi país Y ustedes Van a tratar de adivinar De qué país se trata Las cuatro imágenes Son del mismo país Entonces Si no le atinan Yo les voy a ir dando Por ahí pistas Para que todo sea más fácil ¿Sí? Primera imagen Ah Sí ¿Me suena aquí ya? No ¿Cartagena? Eh, no Fíjense que esto está interesante La mayoría de las personas Creen que es Colombia O México Es lo que Lo que estoy viendo La mayoría Se van por esos dos países No, no es Carvajal Es como Centroamérica Sí, es Centroamérica Sí, sí, sí Creo que ahí se les va a ir Haciendo más fácil Vean todos Puede ser por Honduras Más o menos Por Honduras Ah Guatemala Sí, es Guatemala ¿Cómo supieron? Las ruinas Por las ruinas Por los templos mayas Claro, claro, claro Sí, sí, sí Toda esa parte Es como muy claro Claro Felicidades chicos Muchas gracias Por adivinar Y ahora cuéntame un poquito ¿Qué saben ustedes ahí De Guatemala? El idioma La moneda Algo que ustedes sepan por ahí Y nunca va a ser Guatepeo Sí Claro, es muy conocida Por los templos mayas Danza, las danzas mayas También Nosotros lo hemos compartido Con amigos Con Guatemala El templo de la danza ¿Ustedes hacen como Algo de baile? Se les mira el estilo La verdad Se les mira el estilo A todos ahí Que saben bailar bien ¿Algo más que sepan? La moneda, por ejemplo El quetzal El quetzal Sí, guau Estoy impresionado Sí No, pues gracias Gracias Yo estoy aquí De visita el Ecuador Quería venir a conocer Con gente muy amistosa Como ustedes Es muy agradable La verdad Bueno, te doy una recomendación Si estás aquí en Quito No puedes irte Sin comer poncho Oh Ok Davis es muy aventurero Así que Estoy seguro que Sí probó mucha comida En Ecuador Vayan al canal de Davis Amigos La verdad que Sus videos son muy Muy buenos A mí me gustan mucho Ha ido a varios países Ha ido a Colombia Ha venido a México Ha grabado muchas cosas En Guatemala Estuvo en Tijuana En un montón de lugares Davis tiene videos Muy, muy interesantes Ahorita nos encontramos Aquí en la Basílica Del Voto Nacional Y me encontré aquí A dos chicos Que por cierto Venimos casi uniformados Los tres Mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? Edwin Edwin y el tuyo? Paula Paula La dinámica consiste En que yo les voy a mostrar Cuatro imágenes De un mismo país Y a ver si ustedes Le atinan De qué país se trata ¿Sí? Ya La primera imagen Ya Ya No sé que es Colombia Todos dicen Colombia Cuando ven esta imagen Sí, eh Todos piensan que es Colombia Es Sudamérica No, no es Sudamérica Les voy a ir yo dando pistas Va a decir México Van a ver Va a decir México Es de los mayas Es mayas No es azteca Es maya Y este es un volcán En la región ¿Está rica? No ¿Nicaragua? No, no es Nicaragua Cerca, cerca Ahí va, ahí va Pero está muy cerca Ahí está en Centroamérica Reprobados en Reprobados en geografía ¿No? Otra pista Creo que con esta Le atinan Está entre El Salvador Y México ¿Qué haces? No ¿Qué haces? No, no ¿No? No Se ríen Le voy a dar otra A ver si con esta Le atinan El país empieza Con la letra G Guatemala Es Guatemala Y ahora les quiero Preguntar a ustedes Que más o menos Algún dato que tengan Ahí de Guatemala Algo que sepan La moneda El idioma Cualquier cosa Que se les ocurra El idioma es español El idioma es español Correcto Pues gracias por participar Y cuando quieran Sean bienvenidos Allá en Guatemala Y sí Era Guatemala Nosotros seguimos Por aquí con la dinámica Y en este momento Nos encontramos En la ciudad mitad del mundo Y me encontré por aquí Con una bonita familia ¿Cuál es tu nombre? Juana Juana Simón Simón Colombia Me dicen ¿Verdad? Guau Qué bonito De Bogotá De la nevera Le llaman ¿No? Chicos Ya entrevistó Personas de Venezuela Y de Colombia Yo me imagino Que en Ecuador Debe ser Común Ver personas De Venezuela Y de Colombia Porque Están muy cerca O sea Ambos países están muy cerca Entonces yo me imagino Que deben de haber Varias personas De Venezuela Y de Colombia Visitando Ecuador Porque está muy muy cerca La dinámica consiste En que yo les voy a mostrar Imágenes de mi país Y a ver si ustedes Adivinan De qué país se trata ¿Sí? Vale Ok Esta es la primera imagen ¿Eso es Guatemala? ¿Eso es Guatemala? Sí ¿Cómo son? ¿Cómo son? Órale Aplausos Aplausos Para los parceros Son los primeros En todo el video Que a la primera Supieron que era Guatemala Ya fueron a Guatemala Oh Qué bonito Qué lindo Guau Sorpresa No pensé que fuera A la primera Hace cuánto estuvieron En Guatemala Hace un año ¿Y qué lugares visitaron? Visitamos justo ese La antigua Guatemala Antigua Titlán Oh Qué bonito El agua Titlán Los volcanes Los volcanes Claro, claro Sí Castellango Exacto Y la ciudad Y toda la ciudad Guau ¿Y qué tal les pareció Guatemala? Muy lindo Muy lindo Oh qué genial Muchas gracias Gracias por participar Miren Fue rapidito Pensé que no lo iban a adivinar A la primera Y gracias Van a salir por ahí En un video De qué tanto saben Las personas en el Ecuador Sobre Guatemala Vale Migos y ahorita Me encontré por aquí Unas niñas Que vi que estaban Vaya a jugar por ahí Dije Ellos me van a ayudar A hacer este video Y todavía estoy aquí Las niñas Como de jeje A huevo Ciudad mitad del mundo Listo No, esta niña la amo La amo Me encanta su 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 seña Así de Aquí va la primera imagen Colombia No, esa niña es bien cool No, no es Colombia Guatemala Guau, ¿cómo sabías? Aparte no deja de hacerlo así Todo el tiempo está así Acá haciendo la seña como de rock Guatemala ¿Cómo supiste? No sé Sí, es Guatemala Estoy sorprendido ¿Cómo sabías? Nunca he viajado Pero ¿cómo supiste? ¿Ya habías visto algo De las imágenes? Sí, creo Es Guatemala Estoy sorprendido Mira, sí es Guatemala ¿Qué saben ustedes Sobre Guatemala? Algo ahí que sepan El idioma ¿Hablan español? Sí, hablan español La moneda O algo así El quetzal Sí, el quetzal Claro, claro Es muy barato También viajar a Guatemala Así que cuando quieran Irse a Guatemala Pues son bienvenidos por allá Atitlán Atitlán El lago de Atitlán ¿Cómo sabías tú eso? La geografía Ah, qué bonito Qué bonito Chicos, gracias por participar Sí, es Guatemala El país de las imágenes Y amigos Hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy La verdad es que Terminé yo un poco sorprendido La verdad Porque mucha gente Sabía de Guatemala Eso pues Me alegró bastante Y recuerden suscribirse Compartan este video Mucha Con toda su familia Para que llegan Muchísimas más personas Y podamos seguir viajando Por cualquier parte del mundo Por Guatemala Recuerden seguirme también En todas las redes sociales En Facebook TikTok Instagram Como Davistravel Que ahí subo contenido Más del día a día Nos vemos Por algún Pues ya escucharon Mucha Suscríbanse al canal De Davistravel Que la verdad Sus videos Le quedan muy muy bonitos Y pues Yo lo que les puedo decir Acerca de De todo esto Que acabamos de ver Si a mí me hubieran Entrevistado Por la calle Y me hubieran preguntado Acerca de Bueno Que me hubieran mostrado Estas imáquinas de Guatemala Si eso me hubieran preguntado Hace unos Hace unos Tres Cuatro años No hubiera sabido nada La verdad No hubiera sabido nada Y Obviamente Ahorita ya 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 sé más Acerca de Guatemala Ya sé más Acerca de Latinoamérica Ahorita No soy un experto Así en cada país De Latinoamérica Pero ahorita Ya sé muchas cosas Ya sé por lo menos Las capitales Las banderas Por lo menos Puedo reconocer Así los lugares Más Más Este Digamos Conocidos Y conocer acerca De los países En Latinoamérica Por lo menos Lo básico Por lo menos Como les digo Los lugares más conocidos Su capital Su bandera Pues es algo muy bonito Porque te permite tener Más tema de conversación Con los demás Desde que yo he investigado Más acerca de Guatemala Acerca de Centroamérica De Sudamérica He notado que tengo Más tema de conversación Y es algo Es algo muy bonito Así que yo Yo lo que les puedo decir Es que Pues sí Todos deberíamos de saber Por lo menos Lo básico De cada país de Latinoamérica Mínimo Lo 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 básico Porque Es muy bonito Saber Es muy bonito Tener este Eh Noción De lo que De lo que pasa Con los países Que nos rodean Es algo muy bonito Y Por cierto chicos Yo hice un video Muy parecido a este Al que hizo Davis Lo hice En Colombia Yo le pregunté A los colombianos Cuantos saben Y que opinan Acerca de Guatemala Y es un video Que también grabé Aquí en México Aquí lo pueden buscar En mi canal He hecho varios videos Parecidos Y pues chicos Si este video Les gustó Por favor Suscríbanse Al canal De Davis Travel Que la verdad Sus videos Están buenísimos Él es un Súper Súper Youtuber Y si les gustó Mi reacción Pues ya saben Dejen muchos Muchos likes Y denle click Al botón De suscribirse Chicos Les mando Muchos besos Muchos abrazos Recuerden Que los quiero Muchísimo Y que muy pronto Nos veremos En Guatemala Guatemala